Con un adiós, ¿quieres borrarlo todo? Fue fácil para ti decirme voy, no siento amor ni modo, como si nada, como si lo he vivido, entre tú y yo, solo un juego fue. Algo sin importancia, un juego que se apagó, pasión de algunas horas, leña que ya no ardió. Es una lástima de tanto amor perdido. De tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío. Música Es una lástima de tanto amor perdido.